Lo que pasa en las guerras de los hogares o porque hay problemas bastante difíciles a veces en los hogares es por debido, digamos, a una falta de autoridad en el hogar. Y eso no quiere decir que, digamos, nosotros los hombres tendríamos que ser machistas en nuestros hogares, o sea, conyugal, sino que eso es parte de todo eso. Es decir, autoridad es esa parte de lo que es decir, ser un hombre autoritario. Y en este caso, pues, digamos, cuando hay muchos problemas en los hogares, cuando nuestros cónyugas, nuestros hijos. Puede ser que sea por nuestro nivel de que estamos actuando muy autoritarios en el hogar. Por eso es que a veces nuestros hijos a veces se pueden estar comportando mal y todo eso lo puede traer a uno muchos problemas. Pero bueno, otra de las cosas que a veces es bien problemáticas en los hogares es cuando uno de hombre pierde la autoridad. Y uno de hombre puede perder la autoridad en el hogar. ¿Y por qué puede perder una autoridad en el hogar? Es porque a veces uno de hombre, digamos, comete errores. Y a veces uno de hombre, pues, tiene, hablándolo así en pocas palabras, relaciones con otras mujeres, no con la mujer de nuestro hogar. Y a veces ella, pues, dice, no sabes qué, en esta casa, si quieres estar conmigo, vas a estar bajo mis órdenes. Y a veces uno de hombre acepta esas condiciones. ¿Por qué las acepta uno? Porque, digamos, uno sabe que ha cometido un error. Y por ese error que uno ha cometido, uno quiere estar con ella. Por ese error que cometió, está en ese yugo, digamos, como algo a esforzado. Pues, entonces, ella es la que está tomando el nivel en la casa porque nosotros hemos perdido la autoridad. Y en el otro caso es que, digamos, el hombre es muy tranquilo y a lo mejor es un temperamento alto y es la que quiere mandar en el hogar. No porque, digamos, ella o ellos han cometido un error. Simplemente que hay diferentes temperamentos de personas que a veces se encuentran. Pero, bueno, el caso de esto es que, digamos, si ese es tu caso o alguien ha perdido la autoridad en la casa o hay problema con estas cositas, deberían de solucionarse. ¿Verdad? ¿Y cómo se pueden solucionar? Es decir, teniendo un diálogo. Yo creo que el diálogo en el hogar es algo muy importante, platicar uno con su pareja, platicar y decir aquellas cosas que están malas y poder llegar a un acuerdo. Mira, ¿a qué van estas cosas? Y tampoco uno no debe de llevarse consejos malos porque hay malos consejeros. No quiero decir que los consejos de las personas, nuestros amigos, nuestras amistades son malos, sino quiero decir que hay unos consejos que ellos dan, están fuera del hogar que nosotros estamos viviendo. En nuestra casa, digamos, es la pareja que debe de saber cómo lidiar las cosas. No porque el amigo o el amigo le diga a uno, sino que uno debe de aprender a vivir la vida y uno debe de poner sus ordenanzas en la casa para que no hagan conflictos en el hogar. Imagínate que en una casa haya muchos problemas y que, digamos, esté a un nivel bien alto. Hay parejas que por eso se separan. No sabes que, digamos, la mayoría de los que radicamos en Estados Unidos hemos visto casos en noticias o casos reales que la mujer le golpea al marido. Pero ¿por qué le pega a la mujer al marido? Y, digamos, los hombres no actúan o ellos se sienten mal y dicen, ah, le habían pegado. Pero ¿saben qué? No podemos. Es por la agresividad, muchos problemas hay en los hogares y todas estas cosas uno debe de solucionarlas. Pero ¿cómo debe de uno solucionarlas? Es decir, manteniendo la actualidad. No quiere decir gritando, maltratando a nuestros cónyuges. No, es decir, tener un diálogo y decirle, ¿sabes qué? My love, que soy hermoso. Es decirle así a nuestros cónyuges. Mira, hagamos esto así. No darle, digamos, atención a aquellas cosas que los van a desviar de nuestro propósito en la vida. O sea, que cuando uno se acompaña, o sea, uno se casa, se abunda, es por algo, por una emoción, por alegría, porque quiere vivir una vida feliz con la persona que uno escogió. No para vivir en guerras, no para vivir en problemas. No te quiero decir que no van a haber problemas en el hogar, van a haber, pero la clave es cómo solucionar esos problemas. ¿Y cómo los vamos a solucionar? Estar pensando, dialogando, no solo actuar, sino pensar y actuar sobre las situaciones. Y eso nos va a ayudar. Así es que, mis amigos, para mí fue un gusto platicar con ustedes y pues verlos acá de regreso en estas cámaras, me da mucho gusto. Y pues, bueno, mis amigos, los miré en el siguiente video. Pues, espero que en este video haya querido establecer un poquito allí lo que son guerras en el hogar y lo que debemos de tener es un diálogo para solucionar esos problemas. Así es que, los miro, mis amigos, en el siguiente video. No olvides suscribirte si eres nuevo para acá. Este es un canal muy sano donde encontrarás muy información importante para ti. Así es que, los miramos, my friends.